No quiero más tramas en mi vida. Fangori anuncia Momentismo Absoluto, el primer single de su próximo álbum, y aquí en Pop News te traemos todos los detalles. ¡Oh, Dios! Y por fin, Fangori anuncia nueva música. Yo personalmente lo echaba muchísimo de menos, seguro que todos vosotros también. Y además es que estuvieron en los últimos meses compartiendo bastantes momentos en el estudio de grabación, y además anotando que estaban finalizando las grabaciones de su próximo proyecto. Del disco se sabe muy poquito, aunque se saben algunas cositas que aquí os voy a comentar. Pero para empezar ya tenemos fecha de lanzamiento del primer single, Momentismo Absoluto. Se pondrá a la venta a la madrugada del jueves al viernes a las 12 de la noche, y además vendrá acompañado junto al videoclip, que ya os adelanto, va a ser muy lindo. La canción es una especie de hipno al más puro estilo, dramas y comedias. Está producida por Guillem y Milky Way, uno de los tres productores confirmados del próximo disco de Fangoria. Y como digo, es una oda al Carpe Diem. Habla sobre que no nos atormente el pasado y que no tengamos miedo al futuro. La verdad es que es un mensaje que ahora mismo hace bastante falta. Y yo creo que, jolín, pues lo he dicho, que llega genial, pero esta canción. Espero que os guste mucho. Yo tengo muchísimas ganas de escuchar la canción, pero vamos, faltan horas y ya es que se me están haciendo eternas. Del disco, como decía antes, se saben muy poquitos detalles, salvo que ya hay tres productores confirmados. Uno de ellos es Guillem y Milky Way, de la Casa Azul, Spam y Claim. Los tres productores han trabajado ya con anterioridad junto a Fangoria en sus últimos proyectos. Y el disco se pretende publicar el próximo mes de mayo. Aunque se saben poquitos detalles, mañana en la reserva o en la preventa del álbum, que se espera que se ponga mañana en preventa, darán más detalles al respecto. Porque se comentaba que quizá no fuese un disco de larga duración, sino que fuese un EP o que viniese en diferentes volúmenes. Esto faltaría por confirmar porque se sabe en esta ocasión muy poquitos detalles. La verdad es que lo han mantenido con muchísimo secretismo. Y prontito seguramente quedarán nuevos detalles del lanzamiento de su próximo disco, del cual estaremos haciendo llegar toda la información aquí en el canal. Te dejo dos vídeos en los cuales te hemos adelantado información acerca de lo nuevo de Fangoria. Y ahora, por supuesto, la reseña de su último álbum. Y te dejo también aquí el enlace para que te suscribas si quieres estar informado de próximas noticias aquí en POP News de Fangoria. Muchas gracias por vernos y nos vemos en próximas transmisiones.